Soothing Touch Crema Versa sin perfume, respiración mejorada de la piel para cara y cuerpo, máxima humedad, reparación, rejuvenecimiento, no grasa, crema de Ideal para la respiración de la piel, formulado para el terapeuta de masaje profesional. La crema Versa facilita la respiración de la piel, la reparación y el rejuvenecimiento de la piel, mientras que asimila la humedad en la piel. Adecuado para todo el cuerpo. Esta crema de masaje sin perfume es ideal para ser utilizada en todo el cuerpo y la cara. La crema tiene un deslizamiento suave y una versatilidad increíble sin una sensación grasosa. Embellece tu piel. Esta fórmula combina la elegancia cosmética de una crema facial de gama alta para la piel con un práctico deslizamiento de trabajo y permite masajear en múltiples modalidades mientras hidrata y mejora la respiración de la piel. Seguro y natural. Nuestra crema Versa no contiene parabenos, no iónica y multiusos. Libre de crueldad animal y vegano para que sepas lo que estás poniendo en tu piel y mantendrá tu piel con un aspecto y una sensación genial. ¿Quiénes somos? Comenzó hace 45 años, somos expertos en productos de masaje y mucho más. Sudintouch es un fabricante familiar de productos para masajes, spa, belleza, hogar, alimentos naturales y mercados de salud y belleza. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Consistencia perfecta. Soy masajista con licencia y este producto se mezcla perfectamente con aceite. Da una consistencia increíble y me encanta. Bueno. Salvatore. Contesta. Co想. Fue성.